Música Durante años de ardo trabajo, dedicación y sacrificio Finalmente llegó el momento de celebrar juntos este importante logro Es un honor para nosotros invitarlos a la emocionante celebración de nuestra graduación Que se realizará este 3 de agosto en el Auditorio Coriguasi de nuestra universidad A las 4 de la tarde Somos de la Universidad Ricardo Palma, de la promoción Nata Pervin Cheren Y estamos orgullosos y emocionados por este gran logro Únanse nosotros en una noche de alegría Difusión y recuerdos inolvidables Disfrutando de la ceremonia a través de Pará de Ingras Misiones No se pierdan esta oportunidad única De celebrar juntos el inicio de un nuevo capítulo en nuestra universidad ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!